Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conciencia en TV. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante que comenzó desde el programa de radio del viernes pasado, que fue lo de una huella ecológica, ¿qué es lo de la huella ecológica? Y cómo impactan estas nuevas conductas en el manejo de desechos, sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, cuidado de nosotros mismos con el COVID-19. El programa del día de hoy, entonces, son los factores de riesgo psicosocial y la sustentabilidad. ¿Cómo impacta el COVID en todo esto? Para hablar del tema, tenemos una experta. Les comento que es realmente una conocedora de estos temas. Ella es Alma Patricia Mucio-Ceguera, egresada de la maestría en Administración de Empresas, con especialidad en Administración Avanzada. Ella, además, es ingeniera en Sistemas Ambientales por el Instituto Politécnico Nacional, licenciada en Administración de Empresas y diplomada en Derecho Ambiental por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente, además, impulsa su propia consultoría. Les comento, ya saben muy bien del tema. Y, bueno, pues, vamos a comenzar. Pati, yo recuerdo, no sé tú cómo lo veas, ya nos irás diciendo, pero antes de toda esta contingencia y las medidas laborales que se tomaron por cuestión del COVID, estábamos mucho, muy preocupados, hablando de la norma 035, de toda esta parte de los factores de riesgo psicosocial en las empresas que tanto le estaban preocupando y que se estaban haciendo implementaciones en ciertas etapas, ¿no?, de este proceso. ¿Y en qué queda esto? ¿En qué va esto? Cuéntanos un poquito. Y, Alba, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un honor compartir contigo en este momento de tiempos difíciles del COVID. Y, sobre todo, pues, ya tantos años de amistad que tenemos. Te agradezco mucho esto. Bueno, pues, fíjate que en relación a lo de la norma 35, como bien mencionas, había una preocupación desmesurada de todas las empresas por dar cumplimiento a esto, porque, pues, hubo como un boom de que todos nos iban a denunciar por estrés laboral, de que iba a llegar la Secretaría del Trabajo y que apúrense a hacer la implementación de la norma, que hagan los cuestionarios, que la norma no sirve, que por qué está mal diseñado los cuestionarios, que la precisión de las respuestas. Y, entonces, todo el mundo peleando al respecto de esto, pero, al final de cuentas, todo el mundo buscando y veíamos saturadas las redes sociales de flyers para la implementación y mucha competencia. Sin embargo, ¿qué pasa ahora? O sea, tú ves que realmente esta norma, por ser justamente de percepción a los trabajadores, pues, evidentemente que los estudios que se hayan realizado en aquel tiempo, pues, ya no serían válidos, ¿no? ¿Por qué? Porque las situaciones han cambiado. O sea, no eran los mismos procesos que existían estando en modalidad presencial las personas que están realizando sus actividades, a cuando se hizo una transición a estas personas que se eran vulnerables al riesgo o que muchas empresas, inclusive, rescindieron contrato con muchas de estas personas. Entonces, los resultados y las implementaciones que se hayan hecho en ese momento, pues, ya sabemos, no son válidas. Tendríamos que realizar nuevos estudios para poder saber, inclusive, qué personas han sufrido acontecimientos traumáticos severos derivados de haber perdido algún familiar. Si bien recuerdas tú la norma, en la guía número uno, donde se realiza este cuestionario, pues, habla pérdidas de familiares, pero también está asociado el hecho de estar encerrados tanto tiempo, cómo le ha afectado a las personas estar dentro de sus casas, cómo ha sido la interferencia trabajo-familia, cómo se ha visto también modificados los horarios. Bien, hemos sabido que las personas, al momento de estar haciendo trabajos como FIS, se dice que son más productivas. Sin embargo, esto está generando hasta ansiedad por estar tratando de resolver más temas laborales. No hay respeto en las jornadas de trabajo. Las personas desvelándose, estás comiendo y a lo mejor estás en la computadora. Así como vemos hasta videos chuscos de que pasa el familiar por la parte de atrás. A lo mejor, como ahorita, ¿no? Que tocan el cumbre. Entonces, muchas situaciones que están afectando todo nuestro entorno, ¿no? Entonces, si bien antes te decían es que el entorno organizacional favorable, pues sí, pero ahora es el entorno familiar favorable, sería el tema. O sea, no sé, yo creo que esta norma, pues sí viene mucho a colación en estos días. Va a ayudar mucho a los trabajadores, a los empresarios y microempresarios, emprendedores también que estén realizando estas actividades, porque también se empiezan a desarrollar enfermedades de trabajo, ¿no? Hay temas de cuestión también ergonómica, de que hablamos de que si no tenemos un computador adecuado a nuestras casas, pues empezamos a desarrollar otras enfermedades en la mano, a nivel de postura, de estar tanto tiempo sentado, empezamos a presentar más lumbagia, tenemos temas de iluminación que no se están verificando en la casa habitación de las personas. Si tú también te fijas, estás todo el tiempo en el celular, te empieza a causar molestias a nivel ocular. ¿Qué está pasando con esto? O sea, ¿quién lo está regulando? Pues nadie, ¿no? Entonces, al momento de que las personas se reincorporen a sus centros de trabajo, ya aunado al tema del acontecimiento traumático severo superior en el familiar, el saber que puedan sufrir una discriminación por haber tenido el virus, ¿no? Por no tener una capacitación, el manejo de los residuos, por no tener una capacitación respecto al equipo de protección personal que deben utilizar, pues todo esto nos va a afectar de manera directa, en tanto la norma 35, porque te digo, o sea, no nada más ahí vamos a evaluar temas de condiciones de trabajo, no nada más temas de estrés, sino también la nueva normalidad nos obliga a tener medidas de ingeniería que van a tener una afectación directa también en estos temas de resultados de aplicación de la norma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues partir nuevamente, hacer nuevas aplicaciones, una porque las condiciones no son las mismas, y otra porque seguramente la rotación de personal en las empresas, pues se elevó muchísimo. Además, es el tema de que están despidos, ¿no? Hay muchos despidos en empresas, y entonces hay personas que están haciendo trabajo por otras personas que ya no están. No quiero decir que todos, o aplique para todos tener menos trabajo porque la empresa va empezando o va retomando actividades, pero sí, bueno, pues es sabido de personas que han visto a sus amigos partir del entorno laboral, sea por muerte, sea porque los liquidaron del trabajo o ya no los volvieron a contratar, y están haciendo trabajo por dos o tres o cuatro personas, y eso aumenta el grado de estrés para el regreso al trabajo. A mí me platicaba una persona es que yo ya no sé si tengo miedo incluso de regresar, porque voy a regresar a una zona que no era la de antes, el riesgo del contagio, el riesgo de que me hagan trasladarme al trabajo, más el trabajo que se ha acumulado por las personas que no están y que no van a volver, entonces yo no sé si voy a dar el ancho. Entonces, creo que comentas algo bien valioso, ya estábamos preocupados por el estrés y la ansiedad, por estos cuestionarios que dependen mucho de la subjetividad de las personas, pero ¿qué pasa ahora? Y además de esta subjetividad, tenemos todos estos factores que acabas de añadir, y que la verdad es que abren un panorama enorme para todos estos líderes de organizaciones, sean, como lo comentas, empresarios, emprendedores y el mismo trabajador, porque además me imagino que como líder organizacional también debes estar muy estresado por qué es aquello que va a regular ahora esta norma, qué me van a evaluar, ¿qué es lo que puede pasar en ese sentido, Pati, para un empresario o un emprendedor? Y fíjate que te voy a contar la experiencia que tuve con un restaurante que contrató estos servicios para la implementación de la nueva normalidad. Justamente ellos cuando, antes de la pandemia, empezaron a tomar una capacitación sencilla respecto de, o sea, una introducción, ¿no?, de lo que era la norma 35 porque la querían implementar. Pero ¿qué sucede cuando empieza a hacer todo eso? Bueno, en primera se tuvo que modificar, por ejemplo, el curso en modalidad virtual, ¿no? Entonces ya la gente es así como que no voy a aprender lo mismo, el tiempo que tienes que estar frente al computador, luego resultaba que varios de los trabajadores, pues su nivel de escolaridad, pues a veces no les permite tener también este acceso a ciertas herramientas de… A que capacitamos primeros, ¿no? Así es, entonces hubo como un poquito de traba ahí, bueno, ¿cómo le vamos a hacer un rediseño para que todos tengan acceso a esta capacitación? Entonces ya de ahí la primera, el primer cuestionamiento, ¿no? Después decíamos, bueno, es que sí vamos a aplicar lo de los cuestionarios, pero es que ahora ya no está Juanita porque Juanita es factor de riesgo y ahora ¿cómo le aplico el cuestionario, no? O sea, era una empresa chiquita y decían, bueno, lo vamos a hacer de manera manual, ¿los vamos a tener sentadas a las personas o les vamos a aplicar el cuestionario de manera digital? ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Pues ya afortunadamente pues contamos con una herramienta que lo hace de manera digital y no hay contagio ni nada, ¿no? Entonces pues ya, bueno, había una solución en ese sentido. Pero entonces al momento de que empiezan a salir los lineamientos técnicos de regreso a la nueva normalidad, pues ves, Chin, que aparece la norma 35. O sea, no viene textualmente la norma 35, pero dice identificar factores de riesgo psicosocial, ¿no? Entonces factores de riesgo psicosocial, o sea, sabemos nosotros que desde la OMS tiene una clasificación, de la Organización de Trabajo tiene una clasificación, pero sabemos bien que aquí en nuestro país nosotros ya con tanto ruido de respecto de factores de riesgo psicosociales, pues ves la norma 35. Entonces, Chin, pues en los que no querían, pues ahora sí es a fuerzas. ¿Y por qué es a fuerzas? Porque ahora también ya hay responsabilidad penal de las empresas. O sea, ¿en qué sentido? En que alguien pudiera sufrir un contagio. ¿Por qué? Porque si tú no tomaste las medidas de prevención, si no acataste esos lineamientos de seguridad sanitaria, si no checaste eso del manual de la nueva normalidad, si no firmaste una carta compromiso, y dice textualmente, tanto en los lineamientos como en esa carta compromiso que firman las empresas al realizar sus protocolos, que puede ser causa hasta de una clausura, ¿no? Entonces dígate ya la gravedad, los que no tenían recursos en aquel momento que hablábamos que pudiera ser una situación económica un tanto mejor que lo que estamos atravesando ahora, pues ahora, ¿qué hacen los empresarios? Muchos dicen, es que no tengo dinero, si acaso, para pagar la nómina. Ahora, ¿qué voy a hacer? Que tengo que implementar una norma, ¿no? O sea, que ni siquiera han tenido capacitación de qué son esos mentados factores de riesgo psicosocial. Ya de entrada ahí es decir, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a alinear lo que me está pidiendo ese manual de nueva normalidad? ¿Cómo voy a acatar la normatividad que es oficial en todo el territorio nacional y que debo de cumplir? Y además, ni siquiera la conozco, ¿no? Entonces de ahí, pues, hay que empezar a trabajar mucho con las personas para hacer talleres de concientización, ¿para qué? Para que ellos puedan comprender la importancia que tiene la aplicación de esta norma. Y algunas otras, ¿no? Ya hemos hablado de temas, sobre todo del manejo de los residuos, de respetar las distancias físicas, de que todo, todo lo que estás implementando en ese momento, pues pueda ser ad hoc a todo el esquema normativo que estamos viendo en estos días, ¿no? Por ejemplo, Pati, vamos acotando esto que estás comentando, ¿cuáles deben ser las prioridades de las organizaciones en este regreso al trabajo y la disque nueva normalidad? Ok. Bueno, pues en primer lugar es hacer una identificación de todo el marco legal que te aplica. O sea, de entrada. Porque si te van a hacer una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo, o sea, como siempre lo hemos dicho en talleres de la norma 35, no nada más te van a evaluar eso. Y más dependiendo también del tamaño de la empresa, tienes que saber cuáles van a ser las disposiciones legales que te aplican. Muchos dicen, es que mi regreso a la nueva normalidad es nada más tener gel, tener un tapete sanitizante y tener señalamientos. Y sabes que no es cierto. O sea, en realidad, dependiendo del tamaño de la empresa, tienes que hacer un diagnóstico de seguridad y higiene para saber si tienes temas de iluminación, si tienes señalamientos, cómo estás en temas de extintores, hay que saber si tienes una identificación de sustancias químicas y todas rotuladas acorde a la nueva reglamentación que tiene que ser un rombo, pues se llama sistema globalmente armonizado. Entonces, saber todas estas cosas a los microempresarios, la verdad les está costando mucho trabajo. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para este tipo de situaciones. Luego llegan otras, por ejemplo, gente de la delegación y le dicen, es que tú abre, no vas a tener ningún problema, tú deja que se abran las mesas, pues sí, pero si llega la secretaría al trabajo, o sea, vamos a tener problemas porque no estamos ni siquiera identificando cuál es la regulación que te va a aplicar. Y luego, aunado a eso, con el tema de los residuos, sabemos que existe un manual para tratar residuos específicos de temas de COVID. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues también tener identificados cuáles son los residuos que nosotros estamos generando. ¿Qué tipo de residuos? Residuos orgánicos, residuos inorgánicos, residuos de manejo especial, y en este caso de residuos de COVID, que son también denominados residuos biológico-infecciosos, ¿no? Entonces, ¿Qué tipo de residuos? Que me imagino que ya había una regulación al respecto, hay un aumento, porque ahora es, para empresas que a lo mejor no tenían un manejo de residuos especializado, como podría ser un hospital o una clínica, ahora sí lo hay, por este tipo de herramientas que estamos ocupando para protegernos, que será la careta, los guantes, platicanos un poquito más de este manejo de residuos en tiempos de COVID. Sí, fíjate que ahí es bien interesante, porque de hecho ya, hay un trámite que se tiene que hacer con la Secretaría del Medio Ambiente, que es justamente la licencia ambiental única, que dependiendo también el número de trabajadores que tengamos, pues vas a tener ciertas obligaciones que cumplir. Entonces, aquí en este caso, nosotros tenemos que saber y hacer una cuantificación y una estimación de cuál es el volumen de los residuos que estamos generando. Si bien mencionas tú que ya existe la ley ambiental, en el caso de la Ciudad de México, para el manejo de los diferentes tipos de residuos, incluyendo hasta grasas, vegetales, aceites usados. Entonces, en este caso, nosotros debemos de saber cuál es el volumen de generación que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si no tenemos que hacer la licencia ambiental única, tendríamos que tener un plan de manejo. Eso nada más para ese tipo de residuos. ¿Qué pasa con los residuos biológicos infecciosos, o en este caso de residuos de COVID? Pues existe legislación a nivel nacional que tiene que ver con la Semarnat y que nosotros debemos de cumplir con ciertas disposiciones. ¿Cómo qué? Pues tener contenedores especiales para estar bien, contratar personas autorizadas para manejo de estos residuos. Y si estas personas no están dentro de un listado y no tienen esa preparación o esa capacitación para manejar ese tipo de residuos, si ante una inspección, no nada más de la Secretaría de Trabajo, ahora imagínate la de la Secretaría del Medio Ambiente, te revisa, pues vas a tener una sanción que si no estás en estas condiciones de pagar, ni siquiera las nóminas, ¿cómo te va a ir ahora con una sanción económica significativa por estar teniendo un mal manejo de estos residuos? Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos uno que hacer esta categorización para saber si tenemos que hacer un plan de manejo, contratar personas autorizadas para la disposición de esta clase de residuos. Ya hablamos, nuevamente lo repito, residuos orgánicos, inorgánicos, de manejo especial en los que pudiera caer el aceite vegetal usado e inclusive los de residuos de COVID. Y pudiera ser que a lo mejor en clínicas, nosotros sabemos que son residuos biológicos infecciosos y que tienen que cumplir también con ciertas disposiciones especiales para saber cómo es que tienen que inclusive poner hasta contenedores adecuados para evitar también la propagación y que generalmente este tipo de residuos se van a la incineración. Pero te digo, si nosotros no contamos con las autorizaciones de estos servidores o de estos prestadores de servicios que estén dentro de estos listados y en el momento de una inspección, pues, ¿qué crees? Que vamos a tener severos problemas. Claro, que como te dije, estaba siendo mucho más caro porque ya no nada más es ahora me tengo que empujar y tengo que apegarme a las regulaciones, sino que además una sanción o una multa o lo que haya lugar. Ahora dime, con todo este tema también surge la duda de qué es poder ser sustentable en estos momentos justamente. Ok, bueno, pues primero vamos a definir la palabra sustentabilidad que creo que es algo vital en estos días porque si no, pues no podemos pasar al segundo punto, ¿no? Entonces, sustentabilidad pues viene después de una historia de varias reuniones, ¿no? Y a final de cuentas queda definida como utilizar los recursos hoy sin dañar el de las generaciones futuras. Entonces, justamente aplicado en este tema que tiene que ver con COVID, ¿no? Pues es justamente hacer un uso responsable, un consumo responsable de pudiera ser cualquier bien o un insumo que nosotros estamos utilizando y pudiera ser en la adquisición de, vamos a hablar, gel antibacterial, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor compramos un tambo, no? En vez de andar comprando botellitas sueltas y de ahí poder nosotros tener despachadores. Ahí podríamos nosotros aplicar principio de sustentabilidad, o sea, utilizando un recurso sin tener que estar obteniendo o procesando plásticos para tener despachadores adicionales o estar adquiriendo o disponiendo este tipo de residuos en contenedores que no sean adecuados. Justo eso, estaba platicando con unas amigas que estaban muy preocupadas, como les comentaba, por este tema de la huella ecológica y cómo somos a veces muy poco acertados en el manejo de elementos cotidianos que solo utilizamos una vez, que se convierten en basura de manera inmediata, que simplemente desechamos y no sabemos cómo se manejan esos desechos y todo esto que tiene que ver con el cuidado del ambiente y por supuesto de cómo le estamos dejando al planeta a las próximas generaciones. De repente estaba también antes de COVID todo esto de no vamos a usar el plástico, no hay manera, ya no hay bolsas y solamente las reciclables, las reutilizables más bien. Entonces, pues yo comentaba en el programa a veces tenemos ya no una, sino dos, sino tres, o cuatro, cinco, o así porque se te olvidan, porque tenemos esta poca conciencia de adelantarte qué es lo que voy a ocupar. Y creo que es parte de esa falta de conciencia ambiental lo que te hace comprar botellitas y ya tengo la del auto, ya tengo la del trabajo, ya tengo, ¿qué estoy haciendo? O sea, al final estoy produciendo mucho más desechos con un pésimo control sanitario, con un pésimo control del manejo de residuos y que van a impactar mucho más en esta huella ecológica que voy dejando. Sí va por ahí, ¿verdad? Claro que sí, de hecho, qué bueno que comentas todo esto porque justamente y lo voy a traer con la señora porque también me hiciste una pregunta antes que no precisé yo, o sea, justamente las empresas al día de hoy, ¿por qué no hasta nuestras casas? Hay que empezarlo a ver así, nuestra casa también es nuestra empresa porque hoy estamos trabajando en ella porque nuestra casa igual como una organización tiene entradas y salidas. Entonces, al momento que nosotros estamos en nuestras casas y te fijas, estamos generando mayor cantidad de residuos, ¿no? Nuestro consumo no está siendo responsable, estamos utilizando cubrebocas y lo estamos disponiendo inclusive si te fijas ya vas a la calle y ves cubrebocas tirados en la calle, ¿no? Entonces acá nosotros estamos teniendo un aumento, una categoría de volumen, ¿no? Entonces, si a lo mejor generabas 50 kilogramos diarios a lo mejor estás generando 100, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues hacer justamente estrategias de minimización de los residuos y a partir de qué pues empezar a utilizar pues este tipo de elementos que sean reutilizables, uno que podamos nosotros volver a, inclusive con un simple lavado, volver a utilizar estos recipientes. Ojo, hay que tener ahí mucho cuidado porque si son recipientes que han contenido sustancias químicas que pudieran ser adquiridas o absorbidas en el recipiente, pues no las podemos reutilizar, ¿no? Pero en el tema de la bolsa, en el tema de una caja de cartón, eso también ha sido un impacto significativo hoy día porque estamos viendo la gran cantidad de productos que llegan a tu casa en grandes envoltorios, con en playa, en la caja, con las burbujitas de unicel, entonces todo esto, o sea, está teniendo una repercusión tanto a nosotros hasta al señor que viene y se lleva la basura en la puerta de tu casa porque le tienes que dar más propina para que se la lleve. Entonces, imagínate los microempresarios que tienen que hacer procesos de desinfección, desemplaye y todo esto. Entonces, aquí pues ya también estamos nosotros incrementando estos costos. Te comento aquí el caso del restaurante que me pidió que le ayudáramos esta identificación de sus residuos que justamente les decía es que mira, o sea, si tú estás ahorita utilizando estas cajas de cartón de lo que estás recibiendo, pues busca alternativas de poder hasta revender y de tener temas de valorización de tus residuos que estás generando. O sea, vende ese cartón para que tú puedas ahora con ese cartón a lo mejor comprarte tantos litros de gel antibacterial o de lo que se hace. O sea, tratar de buscar esas alternativas que te ofrezcan un mejor costo-beneficio sobre lo que tú estás implementando y que no represente un aumento en los gastos. Lo que me queda claro entonces, Patti, con esto que me estás diciendo es que hasta como ama de casa, como parte de una familia, como emprendedor o como un microempresario o un líder de una organización mayor, necesitas a alguien que te asesore en estos temas. Porque, pues, muchos de los los desconocemos como lo que comentaba en ese programa que te platico de la huella ecológica, el problema es que no es un tema de sobremesa. O sea, el cuidado del ambiente y el manejo de desechos no es que vayamos con las amigas en un café y lo comentemos, oye, ¿tú cómo desechas cosas de plástico? ¿O cómo desechas el unicel? Si acaso es algo que más bien ya se empieza a esconder como un poquito de vergüenza de, híjole, pues, compro un montón de comida para llevar y todo con unicel y mejor no lo comento, ¿no? Cuando realmente es un tema que no deben manejar solo unas cuantas personas, todos deberíamos participar en el conocimiento y como tú comentas en la conciencia de que esto es un problema que nos ataña a todos de alguna u otra manera, estemos en casa o estemos en nuestro trabajo. Entonces, de acuerdo a lo que me estás comentando, quiero pensar que necesitaríamos todos una asesoría como las que tú estás acostumbrada a dar. Sí, claro. ¿O es una gran empresa para solicitarlo? Sí, de hecho, pues, hasta de manera gratuita existen videos, tutoriales en YouTube o te acercas también a la Secretaría del Medio Ambiente a su página y existen muchísimas hasta infografías que pueden ser útiles en Instagram, pues, hay que utilizar las tecnologías de la información y de ella que estamos en ese proceso de digitalización, ¿verdad? Y además para los jóvenes que ahorita pues están tan metidos en las redes sociales, pues, tratar de utilizar todos esos recursos para hacer esta conciencia de que, como dices, tú estás en tu casa, o sea, ya en tu casa estás volviéndote un generador de pequeño volumen, pero pues, a la larga, imagínatelo, lo que se está produciendo. Entonces, ahí hacer estas conciencias, también te digo, en el uso de cubrebocas muchos dicen, es que el cubrebocas de tela no te protege. Por ahí hay unos estudios que hasta salían unas publicaciones, Mario Molina, que es este, de, tú sabes, un premio. Entonces, también están explicando de que, pues, sí, al grado de eficacia de utilizar un cubrebocas de tela, a la mejor disminuye, sin embargo, hay algunos otros que tienen hasta filtros, ¿no? O sea, por ahí hay de marcas comerciales que ya lo tienen, entonces, es más fácil, a lo mejor está haciendo el recambio de un filtro o si tú no vas a lugares con alta tasa de contagio, pues, puedes estar utilizando como una medida de prevención, o sea, y con esto, pues, vamos nosotros también a lograr una disminución de residuos, ¿no? O a veces hasta invertir en una careta, yo sé que los tiempos no están para, pues, estar gastando dinero, ¿no? Pero si sabes tú que a largo plazo tienes que utilizar una careta, pues, mejor adquiere una que en el tiempo represente también una buena inversión, ¿no? Tener que estar comprando una de 20 pesos y que se te va a estar dañando, cuarteando, rayando, ¿no? Y que mejor te convenga pues tener una, adquirir un producto de mejor calidad para que con eso, pues, evites en el futuro estar generando mayores residuos, ¿no? Sí, y que al final compras y compras, y de chiquito, y a lo mejor ya te gastaste hasta más de lo que te costaba una inversión mejor la primera vez. Así es, entonces, pues, todas esas, pues, tendrías que hacer como un pequeño plan de manejo de residuos al interior de tu vivienda para ver qué es lo que más generas, ¿no? Y ya con eso, pues, poder saber cuáles serían las mejores estrategias de minimización, ¿no? Porque a veces, hasta como dices, tú compras la comida para llevar y todo en unicel, y es horrible porque ya ni te cabe en el bote, y entonces, desde ahí, nosotros como generadores de estos residuos tenemos la obligación de hacer una minimización en la fuente. ¿Qué es esto? Pues, hasta la compactación en volumen de los residuos que estamos generando porque, pues, eso también abarca espacio, este, hace que los trabajos se dupliquen con las personas que están realizando estos trabajos de recolección y también nosotros hacer en nuestra misma casa si tenemos algún familiar enfermo o con alguna sospecha de contagio, pues, tener ya identificados los residuos. Existen bolsas de color rojo que son justamente para el tema de manejo de residuos biológicos infecciosos que podamos adquirir y en su caso que no estemos en esta posibilidad, pues, a lo mejor ponle a colocarle una etiqueta hasta con un papel y un diurex y que le pongas ahí este, desechos de cubrebocas, guantes, ¿no? Para que con eso, pues, también nosotros cuidemos a estos trabajadores que nos ayudan a hacer la recolección porque imagínate porque imagínate el riesgo que ellos están corriendo en este momento de que nosotros desechamos nuestra KN95, ¿no? O que desechamos... como... Sí, pero imagínate el problema que sería si estas personas se enfermacen y sin tener a veces hasta las condiciones de salubridad necesarias o un seguro de gastos para poder atender su salud. Imagínate el colapso que estaríamos en la ciudad y no más en la ciudad, ¿no? En otras entidades de que estas personas fallezcan por algún contagio. Sí, o que sí tengan que dejar sus trabajos porque están en un proceso de salud complicado y con pocos recursos. Es parte de la conciencia, Pati, precisamente, el pensar que no nada más se termina el problema cuando desechamos todos estos residuos, sino que creo que el problema apenas empieza en esa cuestión de tipo ambiental y sanitaria. Así es. Muchísimas gracias. Creo que nos diste un panorama muy amplio, una información bien congruente y veraz sobre qué tiene que ver el manejo de residuos, la sustentabilidad y el impacto que tiene también en la salud. Pues esto es lo que se denomina los factores de riesgo psicosociales, ¿no? Y, bueno, el estrés asociado a ellos que creo que da lugar para más pláticas. Ojalá que no sea la última en la que nos acompañas, Pati, ya que de verdad pues eres una gran conocedora del tema. Y, bueno, pues nos quieres compartir en donde si alguien puede acercarse a contratar tus servicios o encontrar información que tengas respecto al tema que quieras compartir. Sí, claro, muchas gracias, Alba. Mira, pues me pueden seguir en redes sociales, estoy como Alma Patricia Bucio o si no, también la página buoas.com es B de bueno U de uva o de oso A de Alma S de Samuel y también en la página de internet buas.com y si quieren a través de LinkedIn estoy como Patricia Bucio. Ahí les va a servir mucho porque, por ejemplo, en la página de Facebook regularmente llego a subir información relativa a medidas de seguridad sanitaria, a medidas de ingeniería, cómo vamos con los protocolos, información actualizada y de fuentes fidedignas porque ya sabes ahorita también cómo está el tema de mal manejo de información, pues hay que ser muy cuidadosos de dónde estamos obteniendo las fuentes de esto, entonces únicamente basarnos en información oficial para que, pues no haya conclusiones en estos sentidos. También de repente pongo boletines o ofertas de promoción de cursos ahorita con apoyo a COVID, tengo varias para la implementación del regreso manual de nueva normalidad e inclusive hasta cursos introductorios para hacer justamente conciencia en temas de medio ambiente, en temas de seguridad e higiene y también en temas de regreso a la nueva normalidad. Entonces busquen la página de internet, también nos pueden seguir en Instagram, está igual como Boa Servicios Empresariales y pues ahí yo quedo a sus órdenes para cualquier cosa en la que les pueda ayudar. Muchas gracias, espero que te estén contactando todos aquellos que necesitan de manera muy ávida toda esta información y bueno, pues me despido de la audiencia, no sin antes agradecerles mucho de su atención y que los esperamos en el próximo programa de Conciencia en TV. A mí me encuentro... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!